Oración de la mañana del día de hoy, jueves 3 de marzo. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar, poniéndonos en la santa presencia de Dios. Antes que nada te recuerdo, hoy es jueves y el Santísimo está expuesto en todas las iglesias del mundo mundial. Ojalá y tú vayas a saludar a Jesús y por favor, salúdalo de mi parte. Amén. Ahora sí vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor Jesús, gracias porque estoy aquí de nueva cuenta. Gracias porque puedo abrir los ojos. Gracias porque tú eres mi Padre. Gracias porque me has dado a una familia fantástica. Gracias porque por tu preciosa sangre hemos recibido la salvación. Gracias porque moriste por nosotros en el madero de la cruz. Gracias porque tu amor por nosotros es maravilloso. Gracias porque la vida a tu lado es fantástica. Gracias por todo lo que me das. Gracias porque tus fuerzas me han ayudado a sobrevivir. Gracias porque tú nunca abandonas a tus criaturas y en este día me regalas un día más de vida. Estoy seguro, Señor, que tu presencia no me faltará, que estarás a mi lado y ante cualquier dificultad tú me vas a inspirar palabras de ánimo, de alegría y de mucho entusiasmo para seguir adelante con devoción y con gran esperanza. Oh Señor, qué maravilloso es estar a tu lado, pero todavía más maravilloso contemplar la luz de tu rostro. Por eso en este día permíteme, Señor, tener un gran anhelo de tu presencia y aprovechar todos los momentos de oración para darte gracias y para entregarte mi corazón. Tú, Señor Jesús, eres la mejor persona del mundo mundial. Por eso estoy aquí dándote las gracias e implorando tu santa misericordia, tu amor, tu bondad. Pero sobre todo, Señor, estoy aquí dándote las gracias con todo mi corazón porque tu amor es totalmente fantástico. Quiero pedirte de manera muy especial en este día por todas las personas tristes, por aquellos que sufren depresión, por aquellos que están cansados y agobiados por la carga. Tu gracia, Señor, es maravillosa. Por eso te pido, Señor, que nos acompañes siempre y nos concedas la gracia de tu bendición. Quédate a nuestro lado, Señor. En especial, acompaña a las personas que perdieron a alguien. Acompaña a las personas que tienen enfermedades, que tienen problemas económicos, que nadie les comprende, que no tienen familia que les escuche. Acompáñate, lo pido de manera especial, a todos los solitos de este mundo, a aquellos y aquellas que están sufriendo porque no tienen a nadie con quien compartir sus alegrías y sus esperanzas. Quédate con ellos, Señor, y concédeles un jueves maravilloso, lleno de tu bendición. Y, Señor, no permitas, por favor, que mis faltas personales, mis equivocaciones, mi debilidad de juicio, afecte mi alegría y mi esperanza. Tú, Señor, eres un rey magnífico. Por eso te pido que te quedes a mi lado y que me concedas la gracia de tu bendición. Ayúdame para que en este día sea yo una persona optimista y que no me acuerde y no me haga daño el pasado. Sé que cometí muchos errores. Sé que, lamentablemente, Señor, hay muchas cosas que no hice bien, pero también sé que si tu gracia y tu bondad me acompaña, voy a ser la persona más feliz del mundo mundial. Por eso, Señor, te pido, ayúdame a vivir con optimismo y a romper todas las cadenas de los malos recuerdos, de los malos pensamientos, de las tristezas. Concédeme, Señor, tu santa gracia para que viva con esperanza y con muchísimo amor y que no me desanime nunca, sino simplemente piense en la gracia de tu bendición. Oh, Señor, quédate a mi lado, por favor, y concédeme hoy y siempre la gracia de estar protegido bajo la sombra de tus alas. Te pido también que protejas a mi familia, en especial a mis hijos. Hay veces en que tú lo sabes. No puedo ni siquiera dormir pensando que algo malo les pueda pasar. Por eso los pongo en tus santas manos. Ayúdamelos, cuídamelos y protégelos para que siempre estén muy bien, con la gracia de tu bendición. Bendito seas, mi Señor, porque tú miras lo profundo de mi corazón. Hay muchas personas que me tienen desconfianza o que simplemente no creen que yo puedo ser mejor. Pero tú contemplas las profundidades de mi corazón y sabes que realmente me esfuerzo por hacer las cosas bien. Tú ves futuro en mi, Señor, y eso para mí es algo maravilloso. Hay muchas veces, oh Cristo Jesús, en que ni siquiera yo confío en que puedo salir adelante, en que puedo vencer las tristezas, en que puedo superar toda la adversidad. Mas sin embargo, Señor, tú sí confías en mí. Tú ves lo que hay en mi corazón. Tú sabes que le voy a echar ganas y que voy a poder vencer todos esos pecados, esas tristezas y esos problemas que hay en mi corazón. Ayúdame, Señor, te lo pido. Por favor, sigue confiando en mí. Y cuando llegue el momento de la duda y de la incertidumbre, recuérdame, Señor, que tú sí confías en mí y que tu gracia me basta para seguir adelante con ánimo, con esperanza y con gran devoción. Y te pido, Señor Jesús, que visites y acompañes a todas las personas enfermitas, a todos aquellos que están sufriendo, a todos aquellos que están solitos. Acompáñalos, Señor, y recuérdales que tú estás con ellos y que tú puedes vencer toda la enfermedad, toda la angustia, toda la soledad. Recuérdale a los enfermitos del mundo mundial que tu gracia nos basta y nos sobra para alcanzar cosas maravillosas. Por eso, Señor Jesús, quédate a nuestro lado, por favor, y concédele a todos los enfermitos la gracia de tu bendición. Ilumínate, lo pido también, en este día tan hermoso, a todas las personas que trabajan en el campo, que gracias a ellos tenemos alimento sobre nuestra mesa. Cuántas veces somos personas injustas e ingratas porque no reconocemos el sacrificio y el esfuerzo de todos los campesinos para que nosotros podamos tener alimento sobre la mesa. Ayúdales, Señor Jesús, para que sus cosechas le rindan muchísimo y de esa manera puedan tener lo necesario para cuidar de ellos y de sus bellas familias. Bendice, Señor, a todas las personas trabajadoras, a aquellos que tienen que levantarse muy temprano para ir a buscar el sustento de sus familias. Dales muchísima fortaleza y, sobre todo, gran confortación. Recuérdales que todo lo que hacen por sus familias es un gran sacrificio que tú valoras muchísimo. Oh, Señor Jesús, que todas las personas trabajadoras tengan una gran recompensa y que sus familias se lo sepan agradecer. Ayuda, Señor, te lo pido también a todos los estudiantes que todos los días hacen grandes esfuerzos por aprender, por superarse. Concedeles, te lo pido, todo lo que necesitan para que salgan adelante con amor y con muchísima esperanza. Oh, Señor Jesús, ayúdate, lo pido, a todos tus hijos e hijas, en especial a los que más necesitan de tu gran misericordia. Oh, Señor Jesús, cuida, por favor, a todas las personas que sufren. Ayúdales y no les desampares. Y tú que conoces los corazones, si sabes que alguien está sufriendo y está cerca de mí, ayúdame, Señor, para que pueda darme cuenta e ir a ayudarle con muchísimo ánimo y con gran devoción. Oh, Señor Jesús, concédeme la gracia, te lo pido, de ayudar a los demás, siempre y en todo momento. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Cristo Jesús, quédate a mi lado, por favor, y concédeme la gracia de tu bendición. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio, amigo y servidor tuyo. Te mando un abrazo inmenso y recuerda, si te gustó esta oración, regálame un me gusta y si vas a saludar a Jesús al Sagrario, salúdale de mi parte. Amén. Le llamamos Padre Sergio, siervo fiel del Señor. Misioneros del mundo con su mensaje de amor. Serán muchos los llamados y pocos los elegidos para seguir esa voz Que les invita a entregarse y darle su corazón Por la certeza que un día recibirá su cabeza un hermoso galardón Si amamos y perdonamos seremos más bendecidos es la promesa de Dios Palabra de un sacerdote que su voz tiene la unción Serán muchos los llamados y pocos los elegidos para seguir esa voz Que les invita a entregarse y darle su corazón Con la certeza que un día recibirá su cabeza un hermoso galardón